La iglesia de Santo Tomás data del siglo X, pero la imagen actual responde a la reconstrucción que se llevó a cabo durante los siglos XVI y XVII. Esta iglesia de Bolívar y la de Siorcha tuvieron importantes litigios durante años por el control del territorio, hasta que en el siglo XIV Siorcha adquirió la categoría de colegiata obteniendo supremacía sobre Bolívar. El edificio tiene planta basilical, distribuida en una nave cubierta con bóvedas de crucería en los tramos delanteros y de lunetos en los traseros. En el presbiterio destaca la bóveda de piedra arenisca tallada formando casetones, obra única en Vizcaya. El retablo mayor de Santo Tomás, obra de Carlos Lumbreras en 1828, es de estilo neoclásico, tallado en madera y policromado imitando mármol. En las capillas laterales, sendos retablos barrocos de la Inmaculada y de la Dolorosa, completan el conjunto mobiliario. Cuenta con coro a los pies bajo el que hay una interesante pieza de Cristo crucificado de estilo gótico. Al exterior destacan los cuerpos cilíndricos de sillería adosados en las esquinas, uno de ellos aprovechado para campanario. Recorre el perímetro del inmueble un pórtico de madera bajo el que se construyó en 1959 la capilla de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Fue financiada por el país americano en homenaje al libertador del mismo, Simón Bolívar, cuya familia era oriunda de este municipio.